¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Ahora nos toca el turno para Sagitario. Ya se los menciono en cada uno de los videos, pues me parece importante como recordatorio tal vez para aquellas personas que ya me siguen semanalmente y también para aquellas personas que son nuevas en el canal. Y es que, aunque el horóscopo es semanal, esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sé que yo les esté diciendo hoy ocurrirá dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas esté dando lo que sé que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y también porque los tiempos son divinos. Esto quiere decir que las cosas ocurrirán en el momento en el que tengan que ocurrir, no antes ni después. También comentarles que el horóscopo se hace semanalmente precisamente para adaptarnos un poco a la vibración de cada uno de ustedes. Si esta semana no te resuena nada, muy seguramente la siguiente algo te resonará. Una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. Nos habla aquí de dolores de cabeza, de insomnios. También nos puede hablar de falta de comunicación, lo cual nos puede llevar a tener un problema a nivel garganta. Acuérdate de quedarte afónico o que te den anginas. También aquí sí lo divido. Siendo hombres nos pudiera hablar de eyaculación precoz y siendo mujer nos pudiera hablar de problemas en los ovarios. Aquí es HK. También nos habla que fuera de lo que ya les mencioné, si ustedes se sienten bien, digamos que pudiéramos hablar de buena salud. Sin embargo, si tú dijeras, no, es que sabes que como que me duele el pecho. Bueno, entonces sabes que mejor vete al médico. Es lo que recomiendan las cartas inmediatamente. En la cuestión económica nos habla que hay una mejora en la cuestión económica. Venías de una situación económica muy buena. Hubo como una baja o una reducción en lo que estabas recibiendo económicamente. Sin embargo, esto vuelve, digamos, a regularizarse en corto tiempo. Se ve como para julio. Es bastante corto el tiempo. En la cuestión de familia, hablando de mamá, papá, hermano, si es que existen, nos habla que has estado pasando como mucho dolor y sufrimiento dentro de la familia y que mejor has decidido alejarte. Viene la cuestión de pareja. Y acuérdense que aquí cada uno de nosotros vivimos una situación muy particular. Por lo que sí puedes, adáptate a la vibración. Y si no, de plano sientes que nada te vibra de lo que yo estoy diciendo, pues no te preocupes. Déjalo ir y espérate a la siguiente semana. Para algunos de ustedes que se encuentran solteros o solteras, nos habla que van a continuar de esta manera. Para algunos de ustedes que se encuentran dentro de una pareja, nos habla que está tranquila la relación, que vamos bien o vamos hacia adelante. Para algunos de ustedes que se encuentran dentro de una relación, nos habla que pudiera haber una tercera persona tratando de meterse dentro de la relación. Ojo, y se los aclaro, como siempre, esto no quiere decir que ya está una persona dentro de la relación. Es como que alguien estuviera tratando de meterse dentro de su relación, pero aún no lo ha logrado. En la conclusión de la tirada, nos habla de nuevos inicios. Y estos nuevos inicios pueden referirse a cuestiones económicas o laborales, ya que lo veo enfocado a cosas materiales. Entonces pudiera ser un nuevo trabajo, un nuevo proyecto, un nuevo negocio, algo que te pudiera generar más economía. Pues bueno, espero que te haya gustado lo de los que fue esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias. Namaste.